Es la fraternidad de Salay Urcufina, también mostrando la gala de nuestra cultura, de nuestra cultura y tradición. Y bueno, es una danza que ha trascendido ya las fronteras, Salay, que también ahora es muy bailada ya justamente por nuestros hermanos jóvenes, jóvenes que en esta oportunidad también en Buenos Aires hacen la demostración de esta danza que ha caracterizado a toda Bolivia. Y bueno, en esta oportunidad también se puede observar que los jóvenes también ya están presentes. ¿Cuál es el sentimiento que se tiene? ¿Cuál es el sentido? No, no te entendí. ¿Cómo te sientes a tiempo de poder demostrar la danza de Salay acá en Buenos Aires? Me siento la verdad muy feliz, es una danza bastante linda. Somos 300 integrantes, somos una familia. Muchísimas gracias, sin lugar a dudas, un momento de profundo regreso con la que se puede sentir. Por parte de esta banda, uno de nuestros jóvenes jóvenes que también bailan en el Salay. Muy contentos, muy felices a tiempo de bailar en el Salay. Salay Urcufina, a mí me gusta la fraternidad y amo bailar. ¿Cuántos años bailando? Tres años. ¿Has seguido adelante? Sí. Aquí en Salay, gracias. El Salay, sin lugar a dudas, es una de las danzas que si bien nace y surge en el departamento de Cochabamba, pero también se puede ver que ahora está presente, está presente acá en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y así poder hacer conocer al mundo entero que esta es nuestra cultura. El Salay es parte de nuestras tradiciones que tenemos en el Estado Flore Nacional de Bolivia. Claro que sí continúa esta fiesta de la cultura y de la integración en Buenos Aires, Argentina. Salay Urcufina, que en este momento hace su paso y lo decíamos. Una danza que hasta hace unos años no era muy conocida, pero hoy ya la tenemos en varias fraternidades que han decidido bailar. Esta danza tan alegre, por supuesto, y que estamos viendo en este momento, está siendo ocupado. Lo decíamos, es importante resaltar que esta décima entrada Bolivia-Baile en Buenos Aires es una iniciativa de la población boliviana que reside acá en la Argentina. Las principales avenidas de esta ciudad de la Argentina se llenan desde Novedisco hasta la Plaza de Mayo con la música y los bailes bolivianos. Todos los trajes han sido traídos o la mayoría han sido traídos desde Bolivia, desde los diferentes departamentos y muchas de las bandas también que están acompañando a estas fraternidades han venido desde nuestro país, desde Oruro, desde La Paz y desde los otros departamentos también. Una de las fraternidades más numerosas es de Salay Urcupina, más de 400 los participantes y es, por supuesto, un tema que es digno de destacar en este momento. Gran participación de la comunidad boliviana, reconocimientos que se está dando, por supuesto, y es importante conocer también cuál es la percepción del argentino en torno a nuestra cultura. Vamos a acercarnos por acá a uno de mis amigos de la Argentina. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Vallejo, soy de Radio Integración Boliviana de La Plata. ¿Cómo ves la fiesta boliviana, la cultura y la tradición que nos vemos? Es algo increíble, es la primera vez que yo vengo a esta fiesta y la verdad no me quiero ir. Ya me quedé sin transmisión, sin batería, sin nada, pero sigo estando porque la verdad lo estoy disfrutando. Es algo increíble, es imposible. ¿Cuál es la danza que más te ha llamado la atención? Me encantan los caporales, me encantan las morenadas, me encantan los Salay, me encanta todo. ¿Ha tratado de bailar alguna, Gustavo? Trato de moverme, allá tengo una... estoy muy compenetrado con los caporales, Club del Sur, porque hay una relación que tengo con ellos a partir de una detención que sufrió uno de sus integrantes por tener hojas de coca y, bueno, a partir de eso me fui compenetrando con ellos y, bueno, nada. Hoy estuvo José Luis Zurita bailando en Caporales Club del Sur aquí y fue como una coronación eso, ¿no? Poder ver lo que bailaba acá después de 40 días preso injustamente, ¿no? Qué bueno también compartir con nuestros compatriotas y cómo ves a Bolivia, cómo se ve a Bolivia desde la Argentina. Mirá, yo tengo una frase, cuidemos a Evo para que no venga un Macri. Nosotros en la radio, en nuestros programas, somos fervientes, apoyamos fervientemente el proceso de cambio porque entendemos que un gobierno como el que se está llevando a cabo en nuestro Estado plurinacional es el gobierno que tendríamos que tener los latinoamericanos, preservando nuestras fuerzas naturales y teniendo la economía y la sociedad para nosotros mismos, sin intervención del extranjero, sin intervención de las grandes potencias que vienen a, bueno, a por nosotros, ¿no? Gustavo, gracias. Un gusto. Por favor, un gustazo para encontrarte y, bueno, y esperemos que podamos trabajar juntos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí está también la percepción de los argentinos que están en este momento disfrutando de nuestra cultura. Se vienen los chaqueños enseguida, pero seguimos. Compatriotas, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Gubernal Vilca, muy buenas tardes. Gubernal Vilca es mi nombre. Soy yo de Oruro, de Oruro, Bolivia, y estoy siempre acá presenciando todos los años para demostrar nuestra cultura que tenemos los bolivianos. El orueño, ¿qué es la cultura de las cantas en la sangre? Exactamente, como siempre, el chinchinchillo está demostrando su música, su folclore, en todos los lugares que nos encontramos, queridos amigos. Bueno, voy a mandar un gran saludo a la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y también a toda Bolivia, a los nueve departamentos. Un saludo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Juvenal. Ahí está también un orureño enviando saludos hasta Santa Cruz de la Sierra, a la ciudad, dice, por supuesto, desde Buenos Aires, Argentina. Ahí está la chacarera en la diagonal que tenemos en este momento, y por supuesto, de fondo, el imponente obelisco acá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, nos dejamos con la música de la chacarera en Buenos Aires, Argentina. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Una de las chicas, venga, por favor, para recibir a los invitados, vengan fuera de una patrita, vengan fuera de representantes, por favor, para este lado. Hay que venga la justa, la justa que venga. Eso, con una vueltita, vamos, chicas. Con una vueltita, vamos así, eso. Hermoso, a ver si nos ponemos a bailar los tarijeños también, realmente extraordinario, Aires Chaqueño, la cueca 100% boliviana y todas las cuecas de Bolivia a ser presentes el día de hoy. Ahí va subiendo la representante de Aires Chaqueños en el día de hoy. La ñusta se nos viene, se nos viene la ñusta. Ahí va a ingresar. Ahí está. La entrega lo hace el ministro consejero Rafael Arancibia. Vamos, chicos, de la foto. Haremos un whisky. Ahí están los saludos y las fotos también correspondientes. Vamos a traer el otro certificado para recibir ya a la otra fraternidad presente, como se llama, Movimiento Afro Boliviano Mururata. Está con nosotros, va a ser entrega el señor Reinaldo García, agregado comercial. El señor Reinaldo García se le entrega, por favor, que venga un representante del Movimiento Afro Boliviano Mururata en Buenos Aires, Argentina. Que venga, por favor, un representante. Este ritmo del Afro Boliviano nos pone a sentir la sangre al viento porque viene desde nuestras naciones, desde el origen de nosotros mismos. Porque nosotros tenemos ese airecito amplio también, porque toda la cultura boliviana viene reflejándose en distintos lugares de Bolivia. Realmente extraordinario. Pedimos que venga un representante de la danza del Movimiento Afro Boliviano Mururata. Que venga un representante, por favor, para recibir su certificado. Ahí va ingresando. Movimiento, por favor, que venga, que venga. Vamos, chicos. Hermosura, hermosura, el ritmo, rosaria, el día de hoy. Mira, mira, que hay que hacer, ¡qué lindo! Qué hermoso son colores, ¿eh? Y cada color que lleva de la vestimenta significa un balde, significa un arro. Y todo ese significado usted lo puede encontrar en la página 300.tv, del Ministerio de Cultura de Bolivia, en el cual damos la información correspondiente de todas las diversas tanzas, es una plataforma que va integrando lo que es la cultura boliviana para que todos aquellos que queramos aprender un poco más de nuestra cultura puedan ingresar a www.ministerio.com. Ahí va ingresando la representante del movimiento afro-boliviano. Afro-boliviano, afro-boliviano, ellos son representantes de aquellas personas que después de un largo trabajo, después de jornadas y jornadas de trabajo, ellos son representantes de aquellas personas ...de manera de deleitarse y tal vez calmar ese dolor que tenían, eran haciendo esto, bailando, sintiendo la sal, el ritmo en las venas que hacía que ellos se muevan. Qué hermosísimo conocer un poquito de nuestra diversidad, de nuestra cultura. Se nos viene una llamada, chicos. A ver, mi querido compañero tiene ojos de águila. Usted puede ver mejor que yo. Vamos a ver qué fraternidad se nos viene, por favor. Ahí viene esta prestigiosa fraternidad, Cuyabuada, Virgen del Socavón. Muy bien. Que venga por acá para poder... ¡Fuerte los aplausos, chicos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos! ¡A movernos un poquito, eh! ¡A mover el esqueleto! ¡Tenominó la llame dada! ¡Cuyabuada! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuyabuada, Virgen del Socavón! ¡Cuyabuada, Virgen del Socavón! ¡Dónde está Suñusta! ¡Que viene representando ahí los Guapures también en el día de hoy! ¡Que venga uno de los Guapures, un representante en el día de hoy para recibir la certificación que será entregado por el señor Nelson Huarachi, cónsul de Jujuy, por favor! Ahí ya viene un representante, ahí está subiendo el Guapures, de esta prestigiosa fraternidad, Virgen del Socavón, a su entrega el señor Nelson Huarachi, cónsul de Jujuy. Ahí está subiendo, ¿por qué demora tanto? Porque los tacos hacen que no pueda subir. Venga por favor, venga por acá, el representante de la Cuyabuada, Virgen del Socavón, por acá, por acá. Hacia la entrega el señor Nelson Huarachi, cónsul. ¡Suscríbete al canal! Salay, Salay, Nueva Juventud. ¡Eso, de Trans Radio, los chicos! ¡Que venga también un representante de Salay, Nueva Juventud! ¡Eso, que nos venga William, por favor, por este lado, unos representantes de esta fraternidad que tiene bastante recorrido! Muy lindos los chicos, unidos todos, son de Trans Radio, Salay, Nueva Juventud, chicos! Hace entrega el certificado de participación del señor Víctor Flores, cónsul de Córdoba. Por favor, le pedimos al señor cónsul de Córdoba que se acerque para este lado. Vamos a hacer la entrega del reconocimiento. Ahí se nos viene William. Él es uno de los que acompaña Juventud, unión Santa, Juventud, Salay. La verdad, felicitaciones. ¡Chicos, rompe el taquito, rompe el taquito! ¡Que suba, que suba por las gradas, por favor! ¡Ahí sí nos vio! ¡Está paseadito, está paseadito! ¡La nueva, la nueva Juventud! Ahí va subiendo. ¡Qué lindo! ¡Fuertes los aplausos, chicos! ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos para esta hermosa fraternidad! Juventud, Salay, ¿dónde está mi querido? ¡Está va subiendo, ahí está! ¡Venga por acá, venga por acá! ¡Venga, venga, sé para acá! ¡Venga, venga, rapidito, por favor! ¡Rapidito, rapidito! ¡La nueva Juventud! ¡Detrás Radio, de Esteban Echeverría! ¡Son los chicos! ¡Hace entrega el señor Víctor Flores, cónsul de Córdoba! ¡Y la foto más adelante, por favor! ¡Ahí está! Salay, la nueva Juventud, haciéndose deleite, junto a su banda también. A ver si le muestran el bongo de la banda para poder leer en su nombre. ¿Cómo se llama la banda? Real Juvenil está presente. Y así... ¡Juventud a la banda! ¡Juvenil! La banda Real Juvenil, que es el de Ileite. Vamos ingresando allá a la otra fraternidad. Y yo creo que acá muchos van a saltar los que están representando de la comisión. Realmente extraordinario. Vamos viviendo y vamos viviendo. Vamos entonces a presentar a esta otra fraternidad. Así es, mi tarija. Presentes también en el día de hoy. Compartiendo este lindo evento. Esta linda velada fraternidad. Así es, mi tarija. Que vaya pidiendo un representante de Así es, mi tarija, para hacer entrega de este certificado. Hace entrega del certificado del señor David Condori, cónsul de Viedma. Esto es, Bolivia. Por favor, que se entreguen por acá. Estamos muy felices porque estamos mostrándole al mundo entero nuestras danzas desde Buenos Aires, Argentina. Esta riqueza, esta riqueza y diversidad cultural la cual tenemos en nuestro estado plurinacional de Bodeja. En estos momentos ya pasa por el palco principal. La danza, la fraternidad Así es, mi tarija. Donde nuestros hermanos también mostrando la belleza, la de la tierra, de la chula tarija. Y la danza, de lo que es la danza, chapaca. Haciendo degustar a todos nuestros hermanos, hermanos de Buenos Aires, de la República de Argentina. Así es, continúa esta fiesta y no podía faltar, por supuesto, la cueca tarijeña presente en la Argentina. Con esta fraternidad que en este momento está demostrando la cultura del sur de nuestro territorio, el sur del país. Y además trayendo también la gastronomía, los rosquetes que van a invitarles a las autoridades que en este momento están en el palco. Haciendo conocer no solamente nuestras danzas, nuestra cultura, sino también la gastronomía. Pero vamos a tratar de hablar con algunos de los representantes para conocer desde hace cuánto bailan la cueca, de dónde son. Y conocer su impresión también de este baile, de esta danza que es tan representativa y tiene tanta cultura en nuestro país. Vamos a conversar con ellos, aprovechar un poco y vamos a interrumpir la danza. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Y el chanel. ¿Cómo estás, Chanel? ¿De dónde eres tú? Tariha. ¿De dónde eres tú? Tariha. ¿De Tariha? ¿Hace cuánto en la Argentina? ¿Dónde están las señoritas? Hace de los 12 años yo me vine. Hacen, hacen, hacen. A los 12 años estaba allá y me vine acá y formo parte de esta hermosa fraternidad que es así mi Tariha. Y la verdad que estoy orgullosa de ser parte de esta fraternidad. Me encanta. ¿Cuántos miembros tiene la fraternidad? ¿Cuántos miembros tiene la fraternidad? 60. ¿260? No, 160. Aprovechemos la señal de Bolivia TV para enviar un saludo a la familia de Tariha. La verdad que le mando un beso grande a toda la familia, a toda la hermosa gente de Bolivia. La verdad que toda la gente que está acá en la Argentina estaría bueno que sea parte de esta hermosa fraternidad. Así es mi Tariha. Así que nada, le mando un beso enorme a toda la gente de Bolivia. Los amo. Ya, gracias. Muy amable. Por supuesto, y nosotros continuamos con esta fiesta de la integración latinoamericana disfrutando de la tradición y de la cultura de nuestro país. Pero tenemos también la traducción de esta fiesta en guaraní. Le damos paso a Dani en la paz para conocer en este idioma, uno de nuestros tantos idiomas nativos, cómo es que se vive esta fiesta y qué se está viviendo en este momento desde la Argentina. La representante. La representante. Bueno, vamos a la pausa Bueno, vamos a la pausa